...de la barra, de Cuba. Aprovechando además que no va a ser un concierto, queremos que el próximo viaje se pueda organizar, pero bueno, aprovechando que Ronaldo Rodríguez estaba con nosotros. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esto que va a ser ahora se llama Aliquidado. O sea, fue en el primer año entonces, ahora sí podemos mandar. Esto se llama Aliquidado. Gracias. Estoy muy mal, muy mal, peor, no puedo descargarse. Y voy de mal barrio, porque yo soy, porque yo soy un Aliquidado. Si la vida te da la espalda, cogele la nalga, que es el acudú. Y siga caminando, seguro que un día de nuevo te trae la nalga. Si las cosas se cogen más dudas, pido otro al mundo con el corazón. Y si te sientes algo perdido, muéngate conmigo en la puta canción. Estoy muy mal, muy mal, peor, no puedo descargarse. Y voy de mal barrio, porque yo soy, porque yo soy un Aliquidado. Y voy de mal barrio, porque yo soy un Aliquidado. Y voy de mal barrio, porque yo soy un Aliquidado. Y después, el maldado yo, porque yo soy, porque yo soy un guiao.